Que camine con poder Ponte de pie Ponte de pie Aleluya Amén allá arriba, gracias, amén Aleluya No te distraigas, no distraigas Al que está junto a ti Él está preparando su alma Para que entienda lo que hace años No ha querido entender Estás preparando tu boca Para declarar lo que hace muchos años Es más, tal vez nunca lo habías Dicho, nunca habías salido De tu boca, no distraigas A nadie, eres tú No te pierdas esta visitación A veces por dar un recadito Un mensajito que no es tan importante Pierdes la visitación De Dios Dios te está hablando A ti, a ti Tú lo necesitas más que los que están aquí Porque tu ministerio se está diluyendo Se está perdiendo No caminas con poder Caminas con vergüenza Vida nueva necesita Ordenarle a su alma Que camine con poder ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Señor Que lo que salga de la boca De este hombre y de esta mujer aquí Que a partir de este momento Lo que salga de su boca Tú se lo concedas Tú se lo concedas Al ciento por uno En el nombre de Jesús Que lo que esté saliendo En este momento de su boca Le sea dado Con poder y con autoridad Que le sea dado Con doble bendición Le sea dado Con doble unción En el nombre de Jesús Abre tu boca Ordenale a tu alma Ordenale ahora tu alma Con poder Ordenale ahora tu alma Con autoridad Hazlo, hazlo, hazlo Abre tu boca Declara, declara Desata Declara, desata Declara, desata Hazlo, hazlo allá arriba Hazlo, hazlo, hazlo Empieza a abrir tu boca Empieza a desatar Empieza a declarar Empieza a ordenar Empieza a decretar Y séllalo en el nombre de Jesús Séllalo en el nombre de Jesús Séllalo en el nombre de Jesús Tú que me estás oyendo Haz lo mismo Tú que me estás viendo ahí En tu pantalla Haz lo mismo Do the same thing That we're doing right now Declare the world Declare the world Tell God That you decided Today My soul is going to walk By the power of God My soul is going to walk Under the power of God Tú también díselo iglesia Díselo, díselo Decláralo con autoridad Decláralo con poder Abre tu boca joven Dile mi alma Alma mía Alma mía Hoy decido Hoy te ordeno En el nombre de Jesús Que camines con poder Que camines con autoridad Y que camines con el respaldo Y la paz de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Decláralo, 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 decláralo Decláralo Dios va a hacer algo En este momento En ti Grande Dios va a comenzar A hacer algo grande Empieza a declararlo Empieza a borrar de tu memoria Empieza a borrar de tu disco duro Una alma enferma Una alma temerosa Una alma mediocre Una alma pobre Frustrada Atemorizada Decláralo contrario Decláralo contrario Decláralo contrario Díselo Abre tu boca iglesia En el nombre de Jesús Dios está aquí El Espíritu Santo Se está moviendo En el nombre precioso de Jesús Declaramos Señor Tu presencia Declaramos Señor Padre Tu presencia Sobre toda mujer Sobre todo varón Que está aquí Abre tu boca Decláralo Decláralo Abre tu boca Abre tu boca Decláralo Confiésalo 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 No dejes de hacerlo Ordenale a tu alma A caminar con autoridad A caminar con poder Señor Recupero Lo que me ha robado El diablo Recupero Lo que me ha robado La carne Recupero Lo que me ha robado El enemigo Recupero Lo que me ha robado Mi miedo En el nombre de Jesús Recupera tu sanidad Recupera tu ministerio Recupera tu santidad Recupera Recupera Rescata Vuelve a traerlo a ti Atráelo hacia ti En el nombre de Jesús 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 Sigue haciendo Sigue lo haciendo En el nombre de Jesús Habla con Dios Habla con Dios Habla con Dios Habla Dile Señor He decidido esto Hágalo He decidido esto Pase un tiempo Hablando con Dios He decidido hacer esto Señor En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Habla con Él, habla con Él Que precioso veo ahí algunos niños parados Abriendo su boca y declarando En su boca, con su boca Ordenándole a su alma Que sea un alma que camine con poder Haz tú lo mismo mujer Haz tú lo mismo varón Haz tú lo mismo mujer Haz tú lo mismo varón joven haga lo mismo Decláralo Decláralo ¿Sabe? Veo dos, usted siga con sus ojos cerrados Veo a dos mujeres embarazadas aquí Yo quiero decirte algo Tu bebé Tu bebé puede heredar Y ser parte en esta mañana De lo que tú estás declarándole a tu alma Decláralo Decláralo sobre el alma de tu bebé En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú habla con Dios Y deja que el ministerio de alabanza Haga lo suyo Habla con Dios Habla con Dios Habla con Dios mujer Y líbrame Tome la decisión el día de hoy Que impida el fluir Purifícame Y límpiame Señor Límpiame Líbrame Líbrame De lo que impida el fluir Habla con el iglesia De tu amor Habla con el, hable con el Habla con el Ordenala tu alma Toma autoridad sobre ella Iglesia Porque Dios te ha dado Un espíritu de autoridad Dios te ha dado Un espíritu de dominio propio Hazlo iglesia Empieza a reclamar Lo que es tuyo Por herencia Y por promesa Enseñame 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 ¡Suscríbete al canal!